Hola, hola bellezas, ¿cómo están? Mi nombre es Michelle Tielen y hoy les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. He estado leyendo todos sus comentarios y me di cuenta que les gusta muchísimo el contenido de traión. Así que hoy, a petición de ustedes, les traigo un traión de mis jeans favoritos. Que aparte es algo que me gusta mucho porque yo amo estar en jeans y en zapatos deportivos. Así que todos los tips que les voy a dar hoy son los que yo utilizo para escoger mis pantalones en tienda. Les voy a mostrar diferentes tipos de jeans y vamos a armar outfits diferentes con cada uno de ellos. Algunos casuales y otros más elegantes que les puedan servir para algunas reuniones, para salir en la noche o para ocasiones especiales. Así que bueno, sin más preámbulo, comencemos con el primer jeans de este traión. Este es el primer outfit del día de hoy que me encanta. Tiene como base un jeans azul marino de tiro alto que a mí me gusta muchísimo porque este tipo de pantalones te va a definir la cintura y va a estilizar las cadenas. Algo que yo tengo muy presente al momento de escoger un jean en tienda es la tela. Que sea gruesa y firme. Además, trato de escoger este tipo de modelos que no tengan muchas decoraciones al frente, atrás, que no tenga costuras demás o muy llamativas. Porque así vamos a tener un jeans que vamos a poder utilizar en toda ocasión. Y podemos pasar de esto a este que ven que solamente tuvimos que cambiar la blusa y unos tacones y ya estamos listas para ir a alguna fiesta, alguna salida de noche. Y miren qué increíble se ve con el mismo pantalón. A mí me encanta este outfit. Déjenme en los comentarios si a ustedes también les gustó. Este segundo outfit del día de hoy es muy sport, muy casual, muy del día a día y me encanta. Acá tenemos un mom jean que es precioso, ven que el color es mucho más llamativo y también por las roturas que tienen. Es muy, muy cómodo. Este tipo de jeans se caracteriza porque es ajustado en la cintura y viene suelto de allí hacia abajo. Hasta el pie es totalmente suelto y es muy cómodo. Es ideal para esos días en los que no quieres estar tan apretada. La idea de este tipo de pantalones es que tengamos una blusa mucho más ajustada para que se acentúen nuestras caderas que se van a ver mucho más grandes, igual que nuestras piernas por el corte del pantalón. También lo podemos usar para ocasiones que tengamos que estar un poco más producidas si lo cambiamos de esta manera. Y así es como queda. Ven que nada más cambiamos el top, pusimos algunos accesorios, unos tacones que se ven muy lindos y ven que ya estamos listas para una salida de noche. Alguna cena, una reunión con amigos. Este se ve espectacular y me encanta. Este tercer jean que les estoy mostrando. Sé que no es un básico pero a mí me encanta porque es hermoso. La diferencia de colores que tiene juega mucho a favor porque el diseño está muy bien pensado. Ven que las partes que están más claras están justo en los lugares adecuados para que tengamos más volumen en nuestras piernas, caderas y glúteos. Es increíble porque aparte es de corte alto que como les dije me encanta porque te acentúa la cintura y te estiliza las caderas. Acá con este pantalón es genial ponérselo con un top o una camisa de color muy clarito o muy básico para que resalte el diseño del pantalón. Ve que yo me lo puse con un top nude y unos zapatos deportivos blancos para que quede genial para estar casual y cómoda. Pero también lo podemos utilizar de la siguiente manera. Y así es como puede quedar ven que es un outfit muy casual pero con tacones le da un toque diferente. Esto se puede utilizar de día o de noche para salir. Me gusta mucho porque el top igual es nude pero le da como un estilo un poco más sofisticado. Me gusta bastante este outfit y con este jean está perfecto. Este pantalón si es un súper básico como pueden ver es muy sencillo no tiene tantos rotos solo algunos en este lado de la pierna y unos en la rodilla. El color pasa desapercibido en cualquier ocasión y como ven no tiene detalles que les había comentado que prefiero escogerlos así. La tela es bastante rígida y es gruesa así que me gusta mucho porque te ayuda a moldear las piernas y las caderas. Este pantalón lo puedes combinar con cualquier color de blusa. Yo preferí ponerme un top negro y unas botas negras y ven lo lindo que se ve. Es muy casual y también lo podemos utilizar así. Y así quedamos con este mismo pantalón pero con unos tacones blancos y una blusa satinada que se ve muy linda. Y como les dije es un toque más elegante digamos que se puede utilizar para almuerzos, para reuniones, de cena también se puede llevar. Es muy lindo y es bastante cómodo, es bastante fresco por si lo quieren utilizar en un lugar abierto. De verdad me gusta mucho, este pantalón como les dije es muy versátil. Ven que lo combinamos con una blusa negra y una blanca y se ve espectacular. De verdad este pantalón le doy 10 de 10. Ustedes tienen que tenerlo sí o sí, un pantalón así en su closet. Y este es el último jean que les voy a mostrar por el día de hoy. Este es un short que me gusta mucho porque no es completamente ajustado y es bastante largo pero no excesivo. Pueden ver que tiene el largo perfecto y es de color negro. Es un básico que tenemos que tener a juro. Hay personas que la utilizan para el día a día. Yo generalmente utilizo jeans pero este short es muy bonito. Me lo pondría incluso hasta para salir casual, hacer diligencias. Es muy bonito, no es apretado. Y lo puedes combinar con cualquier prenda en la parte superior. Yo lo puse con un suéter beige y unas botas negras que se ve hermoso. Pero también lo podemos combinar con este tono. Y ven que este tono es mucho más llamativo. Y queda muy bien con este short, con el color y con las mismas botas que ya teníamos. Como se ve todavía es por casual pero me gusta muchísimo. Yo lo podría utilizar hasta de noche. Es muy lindo. Por eso es que este short es básico y tienen que tenerlo en su closet. Y bueno chicos esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me encanta hacer este tipo de contenido para ustedes. Porque sé también que lo disfrutan mucho. Recuerden darle like a este video, comentar, suscribirse y compartirlo con muchas más personas. Para que crezcamos cada día más y seamos una comunidad más grande y más bonita cada día. Yo les mando un beso gigante y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!